A veces me elevo, doy mil voltaretas A veces me encierro, otras puertas abiertas A veces te cuento, porque te silencio Que a veces soy tuyo y a veces del viento A veces de un hilo, a veces de un ciento Y hay veces en mi vida, te juro que pienso Porque es tan difícil sentir como siento Sentir como siento que sea difícil A veces te miro, a veces te deja Me prestas tus alas, revisas tus huellas A veces por todo, aunque nunca me falles Y a veces soy tuyo y a veces de nadie Y a veces te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos Porque es tan difícil sentir Solo es eso, sentir solo es eso Porque es tan difícil Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Te escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Ya hay cosas muy tuyas Que yo no comprendo Ya hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo, mi vida se encienden los versos Que oscuras te puedo, lo siento, no es cierto No enciendas las luces que tengo desnudo El alma y el cuerpo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Pongo el mundo al revés Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve